Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi. Hoy os traigo este fantástico maquillaje de tormenta para Halloween, que de verdad es una maravilla, me ha encantado hacer este maquillaje. Porque vi una foto de una chica con este maquillaje en Instagram, creo que fue, os dejaré por aquí la foto, porque de verdad me enamoró. Yo sé que no me ha quedado tan bien como a ella, pero es un intento. Así que si a ti te gusta el vídeo, me puedes regalar un like, suscribirte a este canal y dejarme un comentario con otro tipo de vídeos que te gustaría ver. Yo no me entretengo más y ¡dentro vídeo! Bueno, pues lo primero de todo será empezar aplicando este azul de aquí. Yo voy a utilizar esta paleta de NYX, pero si no la tenéis, no os preocupéis. Lo que podéis hacer es buscar alguna paleta que tenga tonos similares. Yo lo voy a aplicar con una brochita un poco gruesa para ir un poquito más rápido. Así que bueno, vamos a empezar tomando poquito producto y poco a poco iremos añadiendo más para poder difuminarlo. Voy a empezar aplicándolo por la sien, a toquecitos. Y esto va a ser un poquito la base, o sea, vamos a hacer la máscara de la tormenta. Como lo estoy viendo un poco más oscuro de lo que yo quería, lo que voy a hacer es tomar el color que estábamos tomando hasta ahora, pero le voy a añadir un poquito de este, que es un poco más claro. Así voy a aclarar un poquito más el tono. Veo que los dos son mate, sobre todo la base, intentar que sea lo más mate posible, porque encima luego ya vamos a poner brillantitos, purpurina, así que lo de abajo sobre todo sí puede ser que sea mate. Aunque si no lo tenéis, pues bueno, tampoco va a quedar mal en brillantito. Y lo que tenéis que intentar hacer es poco a poco ir tapando todos los parches. Bueno chicos, pues una vez que tengamos la base ya creada, vamos a tomar un color azul que sea un poquito más oscuro, yo en mi caso será este. Voy a utilizar la misma brocha y voy a darle forma a la nariz, un poquito. Vamos a hacer contouring, pero con un color azul. Y luego también voy a seguir dándole un poquito de toques más oscuros al resto de la cara. Así que en primer lugar aplicaremos un poquito aquí, para hacer, como decía, contouring. Para darle un poquito más de dimensión a la nariz, porque una vez que hemos puesto todo el azul, como que hemos perdido un poco las facciones del rostro. Así que vamos a empezar aplicándolo. ¡Gracias! 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 Voy a preparar un poco la cuenca del ojo y la almendra también, porque como luego dentro vamos a poner un color un poco más oscuro. Vamos a empezar primero definiéndola. Si nos pasamos no pasa nada, porque como llevamos todo el rostro de color azul tampoco se va a notar tanto. Bueno, y una vez que hemos terminado con esto, vamos a empezar con el negro, cualquier negro que tengáis. Y vamos a trabajar un poquito más el ojo para darle profundidad. Yo lo que voy a hacer es alargarlo, haré como una especie de pico y lo uniré marcando la cuenca del ojo. Y todo esto lo rellenaremos de negro. Y poquito a poco lo iremos difuminando. Lo que haremos también será marcar la parte inferior del ojo también y esto todo lo uniremos. Y con una brocha limpia difuminaremos poco a poco. Bueno, pues una vez que hemos acabado con los ojos, volviendo con el rostro voy a aplicar este gris clarito alrededor del rostro para crear puntos de luz un poquito más claros. Para esto voy a tomar otra brocha que sea un poquito más pequeña, esta de aquí. Y poco a poco iremos creando estos puntos de luz. Y sobre la nariz lo vamos a aplicar también. Y continuando con los ojos voy a aplicar un poquito de glitter de color plata al inicio de la almendra del ojo. Este en principio es para pestañas, pero lo voy a utilizar para ponerlo en los ojos. Solo al principio de la almendra del ojo. Intentaré no arrastrar demasiado porque si no me llevo pigmento. Por cierto, podéis ver que me he puesto las uñas muy acorde al mes de octubre. Quería hacerme algo para Halloween, pero pensé todo octubre me voy a cansar muy rápido, así que me las pongo negras de color mate y perfecto. Bueno, y para continuar con el rostro voy a utilizar este color de Kiko, que es con shimmer. Este lo compré hace muchísimos años, así que no sé si seguirá estando. Pero si podéis coger una sombra que tenga shimmer con un azul un poco clarito, estaría muy bien. Para darle también un poco de brillo al rostro. Un poco aquí y allá. Bueno, pues para darle un poquito más de oscuridad al tono que he añadido, voy a coger un poquito de negro. Y con mucho cuidado lo vamos a ir aplicando. Tampoco queremos que quede todo súper, súper oscuro. Simplemente es para darle un poquito de tono. Bueno, y lo que quiero hacer a continuación es dar un poquito de brillo, tanto aquí como aquí. Así que voy a coger la paleta de Revolution, voy a coger el iluminador y lo voy a aplicar en estas zonas. Un poquito por aquí. Y ahora para continuar vamos a simular los rayos, así que voy a utilizar un eyeliner de color blanco. En este caso voy a utilizar el white de NYX. Es, la verdad, bastante económico y es súper, súper blanco. Así que si queréis hacer este maquillaje los recomiendo un montón porque hay otros que son mucho más caros y no son tan blancos. O por ejemplo Sephora, creo que es un poquito más caro pero aún así sigue sin ser tan blanco. Así que sobre todo mirad que pigmente bastante porque vais a poner blanco encima de un color muy oscuro. Vamos a probar porque me da bastante miedo esto de los rayos. He estado practicando un poquito pero yo para los dibujos soy malísima así que vamos allá. Yo creo que voy a empezar desde aquí. Sí, voy a empezar desde aquí. Vamos a ver, qué miedo. Bueno, pues ahí está un poquito de rayo. A ver, lo bueno de los rayos es que no son perfectos así que lo podéis ir más o menos haciendo a vuestra manera. Creo que lo voy a hacer un poquito más grueso. Bueno, pues los rayos serían estos. La verdad es que yo dibujo bastante mal. He intentado hacerlo lo mejor posible. He tomado una foto de inspiración para ver si me salían mejor. Y lo que me estoy dando cuenta es que el glitter al ser para las pestañas no se están secando del todo bien. Así que lo que voy a hacer será utilizar un poquito de glitter pero en polvo. Que este sí que es para ojos. Este es de NYX. Y como esto lo tenemos ya húmedo pues lo voy a aprovechar. Vamos a ver qué tal queda. Pero yo creo que puede quedar muy guay. Además al ser un disfraz nunca viene mal un poquito más de glitter. Vamos a ver. Y si nos cae un poquito de glitter por la cara pues no pasa nada porque es Halloween y para eso está. Me gusta mucho más con glitter. La verdad es que brilla muchísimo, muchísimo más. Bueno, pues ahora ya para acabar con los ojos voy a rizar un poquito las pestañas. Y me voy a aplicar pestañas postizas. Voy a utilizar las mismas que usé para el maquillaje de Vampireza. Son estas de aquí que van súper súper bien para maquillajes bastante potentes. Vamos a poner un poquito de pegamento y las vamos a aplicar. Bueno, ahora esto ya está aplicado. Esperamos unos 15 segunditos y nos la pegamos. Bueno, pues una vez que se ha secado el pegamento de las pestañas postizas voy a coger un poquito de negro y voy a intentar cubrirlo. Porque al no tener eyeliner será un poco más complicado taparlo. Pero si habéis visto mi tutorial de cómo pegar pestañas postizas seguro que lo hacéis perfectamente y no se nota apenas. Bueno y una vez que lo hemos tapado voy a coger rímel y voy a unir mis pestañas reales con las postizas. Vamos a aplicar muy poquito producto, pero donde sí que vamos a insistir un poquito más son en las pestañas inferiores. Como veo que mis ojos no tienen demasiada profundidad voy a coger un lápiz de color negro y voy a hacerme la línea del agua. Como ya sabéis no sé pintármelo así, así que directamente tengo que hacer así. Sí, la verdad es que queda mucho mejor el maquillaje con la línea del agua pintada. Y ya para terminar me voy a aplicar este labial de Too Faced que es bastante clarito porque lo que quiero es que toda la atención esté en los ojos. Así que una vez acabado esto ya habremos acabado con el maquillaje. Y bueno chicos, pues este es el resultado del maquillaje de Tormenta. Espero de verdad que os haya gustado un montón. Yo me lo he pasado súper bien haciendo este maquillaje. Sé que para nada soy profesional en estos temas, pero me lo paso súper bien maquillando. Y de verdad que me ha enamorado este maquillaje. Necesito ir a alguna fiesta de Halloween, de verdad, ya sea con amigos o con familiares, pero necesito ir a una fiesta así maquillada. Además lo que estoy pensando ahora es que puedo llevar la mascarilla porque en esta parte necesariamente no necesitas llevar maquillaje. Así que de verdad espero que lo probéis en vuestras casas. Y yo me despido, os mando un besito a todos donde quiera que estéis. ¡Muah!